Yo sé que siempre dudas de mi amor Y no te culpo Yo sé que no he logrado hacer de mi querer Lo que tu amor soñó Y sé que fue muy grande la ilusión Que en mí tú te forjaste Para luego encontrar Desconfianza y frialdad de mi querer Comprende que mi amor burlado fue Ya tantas veces Es la que he dado al fin Mi pobre corazón con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que con engaños yo perdí Me tienes que enseñar de nuevo a amar Y a perdonar La fe que con engaños yo perdí Comprende que mi amor burlado fue Ya tantas veces Ya tantas veces Que se ha quedado al fin Mi pobre corazón con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que con engaños yo perdí La fe que con engaños yo perdí Me tienes que enseñar de nuevo a amar Y a perdonar La fe que con engaños yo perdí La fe que con engaños yo perdí La fe que con engaños yo perdí Gracias por ver el video.